Tengo una base subterránea debajo de la cárcel Y te preguntarás, ¿qué hace Riusplayz ahí? Pues tú tranquilo, te lo explico El otro día, Pepe el aldeano me pilló Robándole todas sus emeraldas dentro de su cofre Y me metió en la cárcel Pero yo he hecho una base secreta debajo de ella Para poder sobrevivir sin que me pillen los aldeanos O el carcelero Dicho esto, vamos a ver si podemos escapar de aquí Antes de que nos pillen, vamos allá A ver, las chapes por aquí Y estamos A ver si hay alguien O por fin, un prisionero, pero bueno ¿Y tú quién eres? Me suena mucho a alguien que conozco Pues yo soy el nuevo carcelero De esta prisión de alta Uy, espérate que me he dejado la puerta abierta Segundo, seguridad Del pueblo Bueno, ya te veo yo a ti muy espabilado Me recuerdas mucho a Invictor, no sabes tú a Invictor, ¿no? ¿Invictor? No, yo no conozco a ningún Invictor De hecho, Invictor se fue hace mucho tiempo Y ahora, yo soy El que cuidará esta prisión de día De 8 de la mañana A 8 de la noche Sin descansos Sin tonterías Para que tú pises un pie Fuera de la celda Ah, vale Y entonces ¿Y quién? ¿Y quién? ¿Y quién se encarga de hacer las noches? ¿Noches? ¿Cómo las noches? Claro, porque si tú hasta Hasta las 8 de la noche ¿Después quién viene? Ah, ¿te refieres quién hace el turno de noche? ¿Quién se queda vigilándote? Claro, claro Pues creo que le toca a Manolo ¿A Manolo? Vale, vale Manolito A ver, chicos, chicos Espera un momento He tenido una gran idea Si Manolo viene de noche Le podemos engañar Para cogerle cosas del cofre Incluso para robarle algo Y poder salir de aquí La mejor idea que he tenido Aparte, fijaros debajo de la cama Debajo de la cama Hay tierra No hay bedrock Así que podremos subir por ahí Así que ya saben, chicos Vamos a esperar a que se haga de noche Para que este tío Este tío se vaya de aquí Y venga De esta manera Ya no podrás escapar Vale Yo creo que ¿Cómo iba a escapar? De esta manera de que escape Bueno, podría ser Que tal vez Yo tuviera un pico en este cofre Y si yo tuviera un pico en este cofre Podrías romper los barrotes Pero eso No es así De hecho, ahí lo cierro ¿Eh? ¿En qué momento Te han dejado una ventanita abierta? Así que cerradito De hecho, espérate Voy a pillar De hecho, espérate Voy un momento a por tu comida Te voy a traer unas semillas deliciosas Ya que tú no puedes Muchas gracias Muchas gracias Sí, 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 sí Claro, claro, claro Vale, vale Ese momento es el momento Es el momento de romper el bloque de piedra E intentar cogerlo Lo de fuera Vamos, venga Vamos, vamos Los barrotes se podrán romper con la mano No lo sé La piedra yo sé que sí Vale, perfecto Rompemos la piedra con la mano Porque eso sí que se... Ahí, está perfecto E intentamos llegar al cofre A ver si podemos llegar al cofre A ver si podemos llegar al cofre A ver Tenemos que llegar Tenemos que llegar Tiene un poquito el brazo Aquí, lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Vale, perfecto ¡Eh! ¡Hola! Oye, oye, oye No acabarás tú de romper la piedra Sí, es lo único Es lo único que he conseguido Romper la piedra Madre mía Qué mala suerte tengo No me gusta La gente que intenta escapar Esto lo único que hace Es que tenga que aumentar La seguridad de la prisión De hecho Traía semillas para ti Pero creo que te vas a comer Una calabaza Pringao Y de hecho Voy a cerrarte de nuevo ¡Joder! ¡Qué asco! Eso sí Voy a tener que mejorar La seguridad de esta prisión Para que la ratilla O más bien dicho El pollito pío No escape Vale, se ha vuelto Ahí se ha vuelto Mi truco Mi truco infelible Va a funcionar Vamos a picar Vamos a picar para afuera ¡Eh! Sí, hay bedrock para abajo Hay bedrock para abajo ¡No! Está cubierto todo de bedrock ¡No! ¡Qué mala suerte tengo! Hay que subir, hay que subir, hay que subir Vale, voy a poner aquí unos pinchos Vale, vale, vale Unos pinchitos Vale ¿Y eso para qué lo estás poniendo, policía? Eh, pero tú por qué me estás escuchando Y viendo De hecho no me deberías ni de ver ni de escuchar Tú a dormir a tu camita Vale, vale Yo me voy a dormir a mi camita Vale, chavales He tenido una idea Cuando se vaya este tío por la noche Vamos a hacer lo siguiente Voy a hacer una base secreta debajo de la cárcel Para poder salvarme y que no me encuentren Y en cuanto no me encuentren Escaparme por la mínima que pueda ¿Sabes qué? Oye, ¿con quién estás hablando? Nada, nada Hablaba solo ¿Quién estás hablando? Hablaba solo, hablaba solo Vale Voy a mejorar la seguridad con una puerta inteligente Anti-ratillas Así que Rius Buena suerte No se ha venido a cerrar una puerta al fringao ¿Qué está pasando? Pero se cierra Tengo que poner otra Ahora sí Adiós Rius Hasta luego Vale, es el momento, es el momento, es el momento Rompemos, rompemos Rompemos por aquí Rompemos por aquí Vale, y ahora sí que sí Hacemos la base Ahora hacemos la base Vale, vale, vale Esto va a ser difícil Esto va a ser difícil Una, dos Y de eso no puedo A ver, pongo aquí la cama ¿Cómo pongo la cama? Ahí ¿Cómo? Ah, bueno, ahí se va Así, así pongo la cama Perfecto Vale Y ahora con el pico Picamos por aquí Y estamos listos, listos, listos Podemos hacer una base secreta aquí abajo Perfecto Y él no se va a dar cuenta de nada De nada, de nada, de nada Así que nada Hacemos la base secreta Hacemos por aquí A ver hasta dónde llega esto Uy, me quedo sin luz Vale, terminamos esto por aquí Madre mía La base nos está quedando genial Vale, creo que se está haciendo de noche Así que hay que subir ya para arriba Antes de que nos De que nos pille el policía Vale, vamos por aquí Tiramos por arriba Ahí estamos Se está haciendo de noche Se está haciendo de noche Tiramos y Oye, no viene nadie Vale, pues mejor, mejor, mejor Voy a hacer como que estoy durmiendo Ahí estamos Entra alguien Entra alguien Entra alguien ¡Hombre, Manolo, hola! Hola, Rius Me han mandado a vigilarte ¿Me han mandado a vigilarme a mí? Pero si yo no soy malo Ya lo sabe Yo soy muy buena persona ¿Verdad que sí, Manolo? Bueno, estás robando últimamente Muchas esmeraldas Y por eso estás encerrado Ya, bueno, eso es verdad Pero ya no lo voy a hacer más Lo he prometido Lo juro, ¿me sacas de aquí? Eh, no puedo sacarte de aquí Pero puedo hacer otra cosa Puedo romper la piedra de aquí al lado Y de... Y darte comida, por ejemplo Vale, sí, comida, comida Necesito comida Lávame algo de comer No, pero las semillas no me alimentan Las semillas están ricas Pero no me llenan los corazones Dame pano Algo, ¿no? Yo qué sé Un... Unas patatas Eso es, patatas, patatas ¡Oh, perfecto, perfecto! ¡Qué ricas! ¡Oh, sí, sí! Ya está Muchas gracias, Manolo Bueno, yo me voy a poner por aquí Unas pacamas Que se me salen los pies Y me voy a dormir, ¿vale? Venga, buena noche Bueno, pues buena noche, Manolo Vale, perfecto Es el momento perfecto De romper esto por aquí Un momento Un momento Un momento Un momento ¿Todo esto qué es? ¡Qué bien! Esto sería de algún prisionero Que se ha quedado atrapado aquí Mucho tiempo Y ya ha perfeccionado Un sitio para esconder cosas Vale, ahora tengo por aquí iluminación Muy bien Vale, voy a subir a por la cama Voy a coger la cama Vale, vamos por aquí Vale, rompemos la cama Rompemos la cama ¡Dios! ¡Cómo romca Manolo! ¡Madre mía! ¡Cómo romca el Manolo este! Vale, vale, vale Hay que chillarme No hay que chillarme No vaya a que se despierte Vale, tenemos esto por aquí Hacemos una mesita de crafteo por acá Ahí estamos Y ahora ponemos Por aquí Vale, voy a hacer Voy a hacer por aquí Una... Una... Un baúl Un baúl Un cofro, un cofro, un cofro Un cofro por aquí Y ahora ¿Cómo se hacían las puertas? ¿Cómo se hacían las puertas? Estas escaleras Pero ¿cómo se hacían una puerta? La puerta, ¿cómo se hacían la puerta? A ver Puerta Puerta Ah, no, vaya, vaya Yo creo vallas Vallas, 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 vallas Yo creo no valla, valla, valla Y ahora ponemos aquí Una valla Una placa de presión Una plaquita de presión No, esto no, esto no Esto no Una plaquita de presión ¡No lo he hecho! ¡Soy tonto! Bueno, no pasa nada Lo he hecho... Ah, lo he hecho pecho Ahí estamos, perfecto Ocho, ocho escaleras Para ocho personas Y no vamos a ser ocho aquí De broma, pero bueno Da igual, no pasa nada Ahí estamos, ahí estamos Rodeamos esto por aquí ¡Ay, qué feo que hago esto, por Dios! Rompemos Ahí estamos Y ahí estamos Se va a despertar Manolo Se va a despertar Manolo En cualquier momento Tengo que subir, tengo que subir Arriba, 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 arriba Rompé esto Vamos, para arriba, para arriba, para arriba Para arriba, para arriba, para arriba Rompé, rompé aquí Hola, Manolo Manolo se ha ido ¿Eso qué es? Siete y media de la mañana Voy a hacer una carrerita Alrededor de la prisión La mañana al ritmo maturino Bueno, da igual Ya quiero entrar a trabajar Jundo día Como carcelero De Ríos Hola Hola, ¿qué tal? ¿Qué? ¿Quién le ha puesto estas? ¡Au! ¡Ay! Ay, que me pincho ¿Quién le ha puesto estas camasas? ¿Qué? Manolo, ha sido Manolo el que le ha puesto Que se ha quedado dormido Espera, ¿qué? Que Manolo ha venido En su turno de noche Y se ha quedado dormido Sí, 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 señor ¿Cuándo te tenía que vigilar? ¡No puede ser! ¡Esto es un código rojo! ¡Manolo! ¡Código rojo! ¡Código rojo! Vale, se ha vuelto a ir Madre mía Es que son tontos los dos No sé si es el que es más tonto Si Manolo o el carcelero Vale, bajamos para abajo Yo creo que la base me ha quedado bastante bien Tengo por aquí esto Para poder sentarnos por aquí Y comer Aquí la camita Mi cofre Ya solamente me falta Vamos, traerme aquí Mi ordenador portado O de una cosa Pero no puedo salir de aquí Vale, tengo que intentar salir de aquí Pues ya puedo salir de aquí Y volver en un rato A ver Yo creo que haciendo esto Haciendo esto Vamos a hacer unas reformas No puede ser Manolo se ha vuelto a quedar dormido Tengo que hacer reformas en la prisión Y desde aquí arriba Te puedo ver Hola, hola, hola ¿Sabes qué? Voy a hacer una pequeña reforma ¿Qué reforma? No, va a tapar por donde yo quería huir Vamos a ver Justamente va a tapar por donde yo quería huir Quería huir por ahí Un momento ¿Qué? Nada, nada ¿Te querías huir? No, no quiero huir No quiero huir Te acabo de escuchar Pues ahora sí que definitivamente Voy a tapar Y no solo voy a tapar Que no un poquito de cristales Sino que usaré lava Para que no Uy, que se me cae la lava ¡Que se cae! ¡Que entra mi lava! ¡Me he entrado la lava! ¡Me he entrado la lava! ¡No, no, no! ¿Qué haces carcelero? No, perdón, perdón Tampoco quería matarte Lo siento Pero te voy a encerrar aquí Para siempre Y si quieres romper uno de estos cristales Caerá la lava ¡Enzima! Madre mía Está loco perdido Está loco perdido Vale, vale, vale Tengo una idea Ya no puedo salir por el techo Tengo una idea Cuando sea de noche Me podré tumbar en una de las camas Y poder salir ¡Claro! Que salga de noche Que vuelva Manolo Y así podemos subir Vale, perfecto 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 Vale, vale, vale Voy a hacerlo así Vamos a esperar Que salga de noche ¡Uy! Me dejó la puerta abierta ¡Qué mal asunto! Bueno, voy a recoger un poquito esto Voy a quitar esta cama Y voy a quitar esta otra cama Ha quitado las camas, chicos Tenemos un problema Un momento ¿Por qué no está la piedra Donde la había dejado yo? ¿Qué piedra? Que había una piedra Ah, la ha quitado Manolo Para darme semillas Toma, sí Ya no las quiero Ah, vale, vale Gracias Le diré a Manolo Que se está pasando de listillo Y hoy he traído ¡No! Un barrote Y de esta manera Ahora sí Que nunca Podrás escapar Y de hecho, mira Mira, me ha gustado lo de la cama Voy a colocar aquí una cama Y te voy a esperar Aquí, ala Todo el turno ¿Todo el turno te vas a quedar ahí despierto? Ala De hecho, me gusta más la silla Me voy a sentar aquí todo el turno Perfecto Pero ahí te van a quedar todo el turno ¿Y yo qué hago mientras? Aquí me voy a quedar Pues tú, nada A dormir Hablando de dormir Tengo una idea ¿Qué tal si rompo los barros desde aquí? Salgo de la puerta Que se dé cuenta ¿No se puede picar la puerta? No puedo abrir Ay, qué tontería Me he quedado un poco dormido De hecho Manolo Manolo Hay todo un cambio Manolo Vale, vale, vale Salimos por aquí Tengo alguna idea Apuesto antes el techo Vale, vale Rompemos el techo Y ahora podemos salir Por arriba Por arriba Sí Vale, perfecto ¿Riud? ¿Dónde está Riud? ¿Riud dónde está? Me ha pillado, me ha pillado, me ha pillado Vamos a salir Vamos a salir por aquí Vamos, vamos, vamos Tenemos que hacer una escalita para abajo Ahí estamos Ahí estamos ¿Cómo? ¿Qué alerta roja? ¿Qué dices? ¿En serio? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, Manolo ¡Ah! 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 ¡Me ha pillado! ¡Me ha pillado! Bueno, ¿cómo has escapado, Manolo? ¡Sal de la prisión! ¡Uuuh! ¡Tengo una espada! ¡Uuuh! ¡Tengo una espada! ¡Tengo una espada! ¡Ven aquí, policía, ven! ¡Uuuh! ¡Uuh! 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 ¡Iron Golem! ¡Iron Golem! ¡Ve a por él! ¡Ve a por él! ¡Que no se quiere matar! ¿Dónde estoy? ¡No sé ni dónde estoy! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Chaval! ¡Hay un aldeano aquí! ¡Hay un montón de aldeanos! ¡Ve para coger! ¡Vale! 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 ¡La espada de Rubí! ¡Ven aquí, Reus! ¡No! ¡Peto de la ley caerá sobre ti! ¡Corre! ¡Tengo que ir a otra aldea! ¡Me tengo que ir a otra aldea! ¡Corre, Reus! ¡No! ¡Vuelve!